aunque a mi parecer santiago es buen líder sin embargo al no ser tan bueno como kevin en competencia se dejó robar la capitanía que curiosamente fue a parar en karen y dixon quien eran las que tomaban las decisiones sin embargo kevin no se le ve brillar como capitán no dirige no toma decisiones sino uno puesto por esas mujeres además el man está siendo víctima de acoso por parte de natalia arando es como kevin un competidor completo pero no maneja al equipo es darling que al igual que kevin y dixon lo pusieron como capitán pero no dirige no toma decisiones alejo como estratega muy bueno en varias oportunidades gaspar quería hacer lo mismo que las otras mujeres de alfa y beta la bajaron si alejo hubiera sido el capitán de gamma alfa o beta créeme que el cuento sería otro y podría a esas mujeres en su sitio ellas son así porque no encontraron a alguien que le diga sus cosas pero que lo sepa hacer bien fue alejo que cuando gaspar se quería hacer grandota la confronto pero con todo el equipo no le quedó más remedio a gaspar adaptarse y cuando apoyo a santiago puso en su sitio a alfa porque no lo apoyaron pienso que si los hombres fueran como alejo no veríamos a glock karen dixon gaspar con sus saltanerías influyendo a todo un equipo es verdad que nunca se había dejado de cumplir un castigo pero la sanción demasiado fuerte por incumplir uno le ponen tres son dos hombres y cuatro mujeres pienso que este año el desafío ha sido demasiado tanta vaina los de omega y alfa y en esta etapa del desafío ninguno de esos dos equipos le han podido sacar a ninguno de sus participantes a beta no son capaces hasta ahora beta es el único equipo que para sacar a una de sus mujeres sólo entre ellas se han medido muerte y ahora nieguen que hasta ahora beta es el mejor en estrategia en convivencia y en fortalezas el castigo estuvo bien para alfa ese equipo con lo arrogante que es pensó que no pasaría nada esas viejas de alfa se recostaron en los hombres y no hicieron absolutamente nada bien merecido el castigo quiero ver a la natalia bailando feliz y encantada en playa baja me gustó que quedara de primera carolín que la mayoría la tienen en la mala pero para mí es muy buena competidora además va diciendo sin pelos en la lengua los que piensa sin hipocresia lo que me da cosa es que omega se deja manipular por luisa y ella lo peor es que los utiliza porque no aparece que se considera omega ni el canto lo quiso hacer cuando llegaron las sanaciones para alfa estuvieron bien es un equipo muy flojo sólo es bucear a los chicos desnudarse y hablar de todo el mundo los alfa de los años anteriores realmente eran muy buenos estos no les llegan ni a las patas así como cuando sacaron a marlón y nos mostraron la regla donde avalan su expulsión exigimos que se muestre la regla donde se diga que por incumplir se deben colocar tres castigos los de alfa igual estaban desgastados pues si cortaron leña les dolían eus brazos y manos el objetivo era desgastarlos y así fue gloco valentina en realidad daba igual ninguna de las dos aporta en pistas al equipo me parece que la sanción de alfa fue excesiva con que les dieran todo el ciclo en playa baja era suficiente y aún así la gente dice que el desafío quiere privilegiar a alfa qué lástima porque a ellos les tocó muy duro con sólo dos hombres en el equipo y la fuerza de las mujeres no se compara renzo que falta de empatía no se trata de arrepentirse de haberles enviado el castigo porque es un juego pero al menos y sentir solidaridad con ellos hasta los de beta la sintieron un castigo excesivo para un equipo que sólo tiene dos hombres demasiados troncos y malas herramientas que se terminaron dañando y no fueron reemplazadas pareciera que la misma producción quiere debilitar a alfa no es suficiente enviarlos a playa baja sino también les quitan el dinero y les tocará asumir el próximo castigo bárbaros humillando a los muchachos no es una manera sana de obtener renting dixon y karen se reían y celebraban que las mujeres de beta fueran al box negro pero lo que les hicieron fue un favor sacando a valentina le fue mucho peor a alfa con ese doble castigo qué frustrante es que salga gente que uno quiere como valentina campanita acero o caipe y por otro lado se queden los tóxicos como dixon natalia alejo y glock que injusticia alfa se confió demasiado frente al castigo no era imposible cumplir pero como dijo mi abuela se la pasaron comiendo y durmiendo sé que todo mejorará para ellos y esta semana harán un gran ciclo ese castigo que le pusieron a alfa es el más duro que le han puesto a un equipo en toda la historia del desafío yo creo que se puede comparar casi al de una expulsión dar todo el dinero tres días en playa baja y si lleve pailas y aparte les toca cumplir el próximo castigo que donde sea cargar cosas pesadas y donde no ganen comida se joden aún más las palabras de hércules respecto a la alianza y que beta mandando chaleco y quitando plata se torció es la clara razón de por qué todas están enchalecadas creo que producción se pasó con alfa ese castigo de las leñas nunca fue con sólo dos hombres en un equipo era lógico que no iban a llegar valentina muy bello ser humano me parecía que era una de las pocas mujeres entradas en el juego creo que sus únicos pecados fueron no haber ido a competir seguidamente en todos los boxes y dejarse intoxicar por glock en estos últimos días darlin hizo una prueba impecable ella voló y atravesó esos obsculos rápidamente le faltó fue un poco de puntería carolín cada día crece y brilla más fue la primera en salvarse hizo una prueba muy bonita me pareció muy astuto de parte de ella en meter la bola más complicada última de primero veo que ella se consolida más como una de las mujeres más fuertes de este año a esperar que los chalecos de beta sean para el falso de alejo y renzo por vender a sus compañeros para salvar sus cabezas y por salir todos indignados culpando a beta el castigo de alfa fue muy fuerte que hasta todos los castigos los tienen que hacer ellos me pareció injusto el castigo de alfa un carro lleno de madera dos hombres que por más que sea no era suficiente y apenas con tres mujeres y para más colmo sin comida mejor los hubieran expulsado si tenían que cortar madera lo hubiera puesto de acuerdo al número total de integrantes durante todos los años que llevo viendo el dialetín nunca había visto algo tan cruel yo sé que se tiene que cumplir con todas las responsabilidades pero los de caracol se pasaron con también quitarle la plata alfa de esa manera pienso que era suficiente con playa baja y que le tocara el próximo castigo pero quitarle el dinero así fue algo muy fuerte el karma se deleitó esta noche las agayudas al dinero quedaron peladas y la que se fijo en el dinero de alfa salió en una batalla con todas las que traicionaron el pacto con omega nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós